...de la mejor lucha libre del mundo. Efectivamente, y aquí vámonos amables amigos, aquí está arrancando lo que es la segunda vuelta, aquí estamos en esta confrontación de triunfadores y vean además cómo se está mostrando, este que es absurdo del esclavo, el hombre que ya en Chihuahua, Baja California le dio una felpa hasta que es el enorme, enorme, enorme Superastro. Empieza el mal, cada quien toma a su pareja, aquí está el rudísimo de cinco estrellas esta violencia arremetiendo contra su rival que es Wagner y aquí vemos a Abdul del otro lado arremetiendo contra Superastro. Estamos esperando que Superastro haga lo que sabe hacer, esos movimientos los impulsos con la cuerda intermedia, los topes hacia atrás, los mortales hacia el frente en este espacio no le van a dejar hacer absolutamente nada, lo sabe Abdul y por eso lo está aprovechando violencia, ahora recibe este golpe de antebrazo tremendo de Dr. Wagner. Y aquí tienen ustedes amables amigos a este Superastro que tiene una jetatura, nunca por día ha podido vencer a Abdul el esclavo. Hay que recordar que la campaña de Superastro como gladiador profesional se inicia en Los Ángeles y en Tijuana, Baja California. Aquí tenemos a Wagner desde las alturas, segunda cuerda, patados en cascada, van en el blanco, trabajo de equipo de estos dos hombres y después topes y cidas. Sobre el esclavo de Abdul y ahora vamos a ver a Dr. Wagner mostrar de que está hecho, violencia se va de largo, poca precisión, demasiada fuerza, no es muy buena combinación. Sobre las cuerdas el tigre hispano les dice que hay cuerdas, que es ilegal, que los va a descalificar. De ahí el conteo prepara Dr. Wagner. Hay mucho diálogo con el público, es un luchador que conecta al público a la lucha libre. Y vámonos nada más, córner, suple. Impresionante, donde quiera que sea el chamaco balagués, te recordamos. Cuando aquí tienen ustedes a este que es el galeno del mar, en la parte superior, la gente, la gente está metida en esta que es la función del milenio, la ruleta de la muerte. Wagner que tiene clausurada la memoria, momentáneamente. Vean, esta combinación rápidamente jala violencia. La rendición es inminente, es inmediata. Aquí viene Abdul, el esclavo y la pasada en todo lo alto. En esta ronda de octavos de final ya rindieron a Dr. Wagner y están rindiendo ya a Super Astro, que hace mucho esfuerzo, pero nada de resultado, no pudo despegar la espalda. Y Abdul, junto con violencia, están pasando tranquilamente esta prueba de fuego. Los que continúan sembrados en esta ruleta de la muerte son Super Astro y Dr. Wagner. Estas máscaras todavía siguen en peligro. Y lo que son las cosas amables, amigos, nunca Super Astro ha podido vencer. Estamos en el otra vez de Ocesa Deporte. No cometa el pecado de despegarse. Estamos avanzando.